hola amigos y amigas detalles flores y sabores miren acá estamos con dos cajitas que vamos a entregar el día de hoy que tiene estas cajitas tiene un delicioso que que inglés número 24 el aro es 24 el molde 24 y nuestro que que inglés tiene pecanas pasas higo castañas no tiene frutas confitadas son los frutos secos vamos a cerrar nuestra caja para que no se nos enfríe y por acá tenemos otro que nuestro que que de naranja este también es aro número 24 o molde número 24 que quede naranja pura naranja nada de colorantes nada de preservantes nada nada de nada todos son productos productos caseros ahí está así que cuando deseen ya saben llamarnos o pasar por con por whatsapp sus pedidos al 9 9 60 3 3 4 9 1 así como lo indica si se nota ahí está 9 9 60 3 3 4 9 1 o al 9 3 8 25 28 8 8 ya saben nuestras redes sociales también pueden ustedes ver todo lo que nosotros vamos avanzando día a día cuídense bendiciones y muchas gracias por estar siempre con nosotros un beso un beso chau